muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con strike ya hemos conseguido el trofeito de dormir durante una hora y ahora vamos a dejarnos de rollo y vamos a la zona que tenemos que ir vamos a ir como locos aquí hacemos algo aquí nos pueden dar latas directamente dan latas vale tío pensaba que no le iban a dar esto sirve para hacer cositas voy a ver dónde debo ir vale nos han dicho que hay que ir a a la zona de un cartel naranja que es allí arriba pero hostia no hay explicación alguna no de dónde de o cómo ir no hostia vale tírate como se maullaba tío como se maullaba loco en el juego tío aquí hay un hippie hello vale hay que ir al cartel naranja dónde está el cartel naranja tío hola es el cartel naranja tío no sé que haga ahí mira creo vale no sé si eso vale para algo imagino que sí, ¿no? me falta me falta que me expliquen cosas me falta que me expliquen cosas para dónde ir me falta que me expliquen cosas para ver dónde ir no sé dónde ir, tío vale, aquí parece que hay algo, ¿no? vale, un cuaderno es un cuaderno extraño con un símbolo este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine todo según planteado, logramos comunicación con el servidor superior antes de transceder, fallará, ¿vale? he hablado con Momo antes de su ojo conozco su mirada, no vendrá nada que nosotros no sé lo que significa eso, pero probablemente sea útil debemos ir a ver al Momo y nos hablo del guardián vale, pues sí, parece que era por aquí podemos bajar de nuevo, ¿no? vale, ok vamos abajo, loco mira, esto es otro trofeo, ¿vale? refregarte por las piernas de 5 refregarte por las piernas de 5 hippies, ¿vale? ah, vale, que aquí también puedo dormir, que no quiero a ver si todos conocen este símbolo de los forasteros y ven en los pisos superiores de las áreas probablemente puedes hablar con Momo sobre esto ¿vale? que no quiero, tío a ver, crack a ver, vamos a ver aquí tiene que estar el pavo, ¿no? vale, este era Momo, ¿no? no, no, recuerdo si este era Momo, tío hablar con un guardián creo que sí, ¿no? parece perdido, ¿qué necesitas? ah, si todos aquí conocen este símbolo es de los forasteros ven en el pisos superiores probablemente puedas hablar con Momo sobre esto ¿pero quién eres? ¿coño Momo, tío? ¿quién coño es Momo, tío? ¿somos tontos o qué? tengo ni idea, tío no tengo ni idea de dónde tengo que ir, tío recoger detergente ¿pero recoger detergente por qué, tío? no sé qué tengo que hacer, tío no sé lo mismo ni quién es Momo ni la abuela fuma ni nada, tío ¿quién es Momo, tío? no sé dónde tengo que ir, tío no me deje llevar en cualquier momento estoy aquí para ayudar vale, pues ayúdame el guardián nos dijo que hablásemos con Momo en el edificio grande que tiene el cartel de Nero Naranja y yo pero, ¿y entonces quiere decir que no está en el sitio adecuado, tío? ¿soy gilipollas o qué? joder tengo que subir de nuevo, tío el gato no se mueve muy fino de vez en cuando, tío a ver, ¿dónde está el edificio de Nero Naranja, tío? es que no veo, tío no sé dónde está el edificio de Nero Naranja, tío vale ¿tiene que ser aquí arriba? no lo sé, tío vale, por algún motivo lo he parado, tío pero fue de alimentación de ventilación vale, por algún motivo había que pararlo, te lo digo ya pero ah, vale, para entrar, vale bien vale, aquí sí tiene que estar Momo ese, ¿no? vale es que no sé, tío ya he estado aquí, tío, ¿no? what the fuck? ahora mismo estoy realísimo, tío ¿dónde está el edificio ese grande, tío? ¿dónde está el edificio ese grande, tío? no lo veo, tío no sé dónde tengo que ir, bro no sé dónde tengo que ir, tío tiene que haber algo aquí dentro, tío no entiendo, tío vale, tío joder es un cuaderno extraño con un símbolo este parece que pertenece a la línea llamada Valtar los rastros de dinamón y se ha parecido el sexo llamado Shirk parece que comen casi cualquier cosa no sé qué significa esto pero probablemente será mejor y deberíamos de ir a ver al Momo y yo pero ¿dónde coño está ese puto Momo, tío? es que no lo veo, compañero ¿dónde está el Momo ese, tío? este será, ¿no? joder, vaya trabajito a costa de llegar, chaval que no está muy bien guiado, tío, ¿eh? no está para nada bien, bien guiado, tío, la verdad en el juego mira, aquí también hay que rascar supuestamente en todos los capítulos y es otro logro aquí hay algo aquí hay un primer coleccionable vale, una de 8 esta primera vuelta va a ser lenta y luego ya haremos el Speed Ram para conseguir el platino ahí está este Momo no va a funcionar no creo que lo dejaste ir ahora sí solo oye, ¿qué quieres? los libros de ciencia de mis amigos ahora sirven para nada ya nadie quiere salir a la calle ¿y qué puedo ayudarte? yo sí quiero salir, tío, gilipollas es una pérdida de tiempo solo detrás de la soledad y desesperación mis amigos también tuvieron ese sueño pero ahora se han ido y estoy solo no sé dónde acabaron intenté comunicarme con ellos pero no funciona mis amigos y yo tomamos notas de investigación sobre el exterior toma, llévate mi cuaderno si realmente lo quieres vale, perfecto te tendrás que apañar tú solo no quieres saber nada del exterior buena suerte vale Momo parece muy triste echa de menos a sus amigos voy a revisar el cuaderno que nos dio el manifiesto de los postres esteros debería ir al extranjero debemos mantener protegidos a las hermanas debemos mantener los alejados del sur está firmado por Clement Doc y Momo parece que el nombre de Momo se añadió más tarde creo que deberíamos encontrar los demás cuadernos vale, y los demás cuadernos dónde carajo están creo que deberíamos encontrar ¿qué cojones? ay, mi madre ay, mi madre no sé la ciudad tiene una forma cilíndrica hay una nivel por encima del nuestro la ciudad parece en el techo vale y aquí arriba hay algo más hay fotos ¿esto qué es? forasteros vale recordar un coleccionable será imagino la vuelta a casa vale creo que lo hicieron justo después de que me criaron a mí no me acuerdo muy bien el científico y yo pasaban mucho tiempo jugando era divertido lo he hecho de menos porque no puedo acordarme de su nombre vale eh ¿qué hago, tío? este símbolo de la pared que incide con el cuaderno ah, vale, vale, vale hay que ir para allá ya he cogido una ahí el de ahí lo he cogido ya, creo ya visitamos este lugar pero podríamos comprobar a ver si hay otras señales como esa vale vale parece que esos símbolos son los que nos van a marcar que hay cosas a seguir que ya ha estado ahí, tío de hecho pero vale ah, mira otra 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 cosa, tío que se me había dejado por ahí un coleccionable, tío hay que salirse ahí, tío vale allí puede que haya algo también por eso está eso ahí ah, mira aquí hay otro logro hay que ir dándole al triángulo aquí ir dándole al triángulo hasta que hasta que hasta que no salte, ¿vale? ese se llama zapping, creo en cuanto salte nos piramos ahí está ya let's go vámonos vale vale aquí no he estado vale está claro que aquí el símbolo ese es importante aquí mira otra partitura vale perfecto no hay ninguno por tocar creo, ¿no? no creo que no ahí hay algo tío ahí hay algo ahí hay algo tío ah, no para dormir what the fuck ¿dónde narices tío estamos tío hola dos que he encontrado la llave de tu caja fuerte tienes que tener más cuidado vale no es suficiente con esconder tu caja fuerte detrás de un montón de libros la biblioteca yes un montón de libros vale ahí tiene que estar ahí tiene que estar eh a ver what the fuck tío me indica una migelera tío el juego ¿eh? detrás de un montón de libros ahí tiene que haber algo tío hay algo que se me está escapando tío lo tengo claro hemos encontrado otro escuaderno solo queda uno tenemos que buscar el episodio de la zona debería poder verlo todo desde el tejado ya hemos buscado el logotivo del forastero tío pero aquí debería haber uno en otra librería ¿no? imagino ¿no? ah joder aquí sois gilipollas tío aquí está ya ¿no? cógelo por fin el último coderno este parece que pertenece a alguien llamado Doc después de la semana la investigación ha combinado espectro con potencia el intento de iniciar fue explosivo puede que tengamos que probar condiciones reales también hay una nota en este libro donde dice encontró un fallo en el diseño del trancector pero creo que he descubierto cómo solucionarlo con esto deberíamos poner ayuda a la momo para repartar el tranceador si podéis comunicarse con los niveles superiores esa podría ser la salida vamos a enseñar lo que hemos encontrado entonces aquí vamos a momo vale regresamos a momo let's go cualquiera encuentra ahora momo ¿sabes? voy a ver si me puedo rozar la pierna con este no vale 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 ¿era ahí arriba? ¿no? otra vez me he perdido tío no me jodas ¿eh? otra vez me he perdido tío es ahí arriba vale soy gilipollas que el cartel está bien grande y ahí adelante tío hola gatito ¿sigue buscando esos cuadernos que no valen para nada? sí tío eh pertenezado era un freaky de la electrónica y tal siempre estaba buscando al borde no entendí muy bien que estaba hablando la mayor parte del tiempo eh ¿se han encontrado todos los cuadernos de mis amigos? ¿qué pasaron esas notas? se puede reparar de un centro increíble eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios prometo siento haber dudado de vuestra causa os prometo que encontrará una forma de llegar a la superficie gracias tal vez podemos encontrar una forma de subir ahora arreglemos este trancetector ¿vale? ok se ha puesto mal ahora buena funciona ven conmigo vamos por ahí arriba ¿ves el edificio que sobresale de los demás? si estaré el tercer de los más alto de la torre deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad mis amigos podrían estar todavía ahí si hay salida lo sabrán es el único suficiente pequeño y rápido ¿vale? ahí arriba se refiere ¿no? ¿sí como llegó ahí hermano? vale tejados me cambia hija puta vale es ahí arriba no lo veíamos claro eso vale perfecto vale otro lugar no me imagino ¿no? sí otro recuerdo el ciudadano lleno de luces de neón no siempre fue así solía haber límites estrictos de energía especialmente en los subidos pero la gente no aguanta de manera oscura constante un día alguien encendió lámpara de arcoíris el tren de neón por toda la casa de esas personas se elevaron y nunca más se volvió a ver pero la gente vio esperanza y no mucho después todos empezaron a poner muchas luces en sus casas era una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior vale ¿y cómo sigo, tío? ah, vale, vale, vale perfecto nada, los puzzles están muy bien diseñados los puzzles son la leche, tío ¿qué hago? vale vámonos esto que es piratear puerta ¿vale? vale vale, como chato ¿qué pasa? ¿qué pasa? 100% me muero de memoria ¡Qué puta! Vale. Bueno, aún no me da igual. Me recuerdan a Half-Life, tío, joder. Vale, vamos para arriba. Ah, pues ya estamos aquí en el edificio, tío. Esta parte sí es bastante direccional. Vale, esta tabla... Hay que hacer algo. Vale, no me tengo que ir, tío. Buah, ahí hay un viaje de hippie, ¿eh? Lo veo ya. Eh, eh. Vale, catapulta, salta 100 veces, creo que era. Buah. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Deja, mi puta! ¡Puta! Buah, las putas sanguijuelas esas, asquerosa, tío. Vale. Eh, eso tiene que servir para algo, tío. Lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar obligatoriamente, tío. Pero primero voy a recordar esto, ¿no? Vale. Quizás hay recuerdos que si no los cojo en una primera vuelta no voy a poder recogerlos. Vale, un 14% voy a necesitarlos, tío. Vale, vamos. Si, hay que subirse ahí, seguro. Vale. Hay una piara ahí que flipas, chaval. Es que ya me han visto los cabrones. ¿Que me dejéis, hija puta? Menos mal que soy un gato ágil. Vale. Buah, pero ahora voy a tener que sobrevivir. Lo sabía, tío. Ahora voy a tener que sobrevivir hasta que eso... Termine de bajar. Lo tenía claro, tío. No pasa nada porque... Yo creo que ya... Yo, 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 yo. What the fuck? Oh, ja, 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 ja. Vamos. Mira, 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 mira. Hijo de puta. Me dan por culo, psicopatas. vale pues vamos a poner el transelector y lo dejamos por aquí ¿te abres? ¿hola? ¿por qué no se abre tío? ay mi madre dime que no te has bugueado vale me vale me vale aquí te coloco el traceletón en la antena vale 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 para llegar a la zona alta tío hay que mirarse para abajo fíjate que vista precioso hay de aquí ahora me acuerdo la ciudad estaba destinada a ser un refugio parecen estrellas pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad la humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior pero tuvo un coste nadie puede salir el exterior era un desastre un lugar completamente yermo inevitable y peligroso pero si viene de allí debe significar que es seguro mi promesa no era solo ir al exterior era abrir la ciudad también no entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no pero ahora estoy seguro de que este es mi promesa y tengo que abrir la ciudad vamos regresemos y busquemos a momo ahora hemos conectado el dormiso deberíamos de tener vale va el otro recuerdo principal digamos de parte de la historia imagino porque son los dos grandes amarillos de arriba son como parte de la historia imagino vale suburbios parte 2 mira una nota ¿dónde está? pequeño forastero si estás leyendo esto significa que todavía estás vivo excelente llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena reúnete conmigo he cerrado la ventana pero el código para abrirla es bastante simple es este sin problema distingues entre mayúsculas y minúsculas what the fuck están esperando en el bar vale vamos al bar vamos a dejarlo en la puerta del bar vale eh no a ver tío ¿eres tonto o qué? ¿quieres puto bajar? una parabuela ok aquí me puedo rozar hay que rozarse con 5 y me he rozado ya con con 2 creo vale un cable eléctrico que se lo puedo dar si lo compro este es el bar vale otra partitura ya tengo 3 perfecto no está el bar tío es aquí ¿no? me imagino ¿no? no es el bar no esto no es el bar si rascamos en todos los capítulos esto es otro otro logro ¿vale? ya os digo en la primera pasada voy a dejar el 90% de los logros hechos no es el bar le he dado vale ahora no nos abren no es que no es aquí el bar no es aquí el bar es aquí eh bola de pelo ven aquí he logrado tener una señal vale pues vamos a dejarlo por aquí gente espero que os haya gustado espero que os haya servido y ayudado y voy a quiero una máquina que no la puedo coger y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós vamos a ir vamos a ir